Bueno dame un pancho, pero que salsa picante tenes? A mi me gusta el picante Esta solamente? Pero esta pica? Es picante, tiene un búfalo Es picante Es muy picante Muy picante, te va a quedar el culo tirando besos Cuando vayas acá, así Como en emo te va a quedar el culito Se te va a salir el culo para afuera y te va a abrazar Te va a hacer como The Walking Dead y te va a comer el culo A vos Salchicha de soja tenes? No como soja, de que? Salchicha de la que viene, la de bienisima No de soja Pero para que quiere que eso? No, pero esa mariconada acá no se vende papá Acá se come pancho Con salsa picante, papa Y quilombo, si no tenes que ir a Green Eat A que te hagan romper el culo Por un pepino y ahí vas a ver Que bien te queda el vegetarianismo Te dan una zanahoria, te la cobran 870 pesos Y te la metes en el culo Pancho acá, de Maricón Noa 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 Noa